Continuamos con este programa especial, sobre todo basado en comentarios de compañeros periodistas en el pulso que están teniendo, que estamos teniendo sobre la situación que se vive a nivel nacional, a la que Guanajuato no es ajena, por fortuna no con los niveles de violencia hasta ahora a los que se ha llegado en otros lugares del país y a los que no nos debemos volver ajenos. En la línea telefónica está la corresponsal de Proceso, Verónica Espinosa, que es un gusto saludarla, aunque por la circunstancia no lo sea. Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Arnoldo, y buenas tardes al auditorio de Zona Franca. Pues triste. Oye, pero bueno, además déjame decirte, tú eres una de las periodistas que en Guanajuato, antes que muchos, le empezaste a dar seguimiento y a cobrar un especial sentido de responsabilidad en torno al tema, sobre todo por amigos y compañeros tuyos en otras partes del país. La primera manifestación que se convocó en Guanajuato la convocaste tú, precisamente. ¿Te acuerdas? En Guanajuato, en la Plaza de la Paz, cuando el asesinato de tu compañera Regina en Veracruz. Así es, es donde nos acompañó, si recuerdas, entre otras personas que estabas tú por ahí, Guillermo Velázquez, el trovador de los leones de la Sierra de Jichú, y Eleazar Velázquez, nuestro amigo cronista. Ellos en ese momento dieron un mensaje muy sentido y muy doloroso sobre lo que significaba la muerte de Regina Martínez. Y qué triste parteaguas, Arnoldo, que tengamos que recordar eso el día de hoy y tengamos que hablar otra vez de eso el día de hoy, porque han pasado cinco años, son cinco años de tener presente no solamente el asesinato de Regina, sino de ir acumulando asesinatos, ir acumulando pérdidas, ausencias, dolores, y plumas que han dejado de escribir, que han dejado de investigar, de denunciar, de reportear, de recorrer las zonas peligrosas, de sufrir lo que ahora es el periodismo, que muchos están ya no gozando con esa pasión, que lo hacen con la misma pasión, pero que ahora lo sufren. Bueno, tú perdiste una amiga, mucha gente ha perdido gente cercana, pero la sociedad ha perdido voces que la informaban de cosas que la ponen en riesgo y que muy a menudo ignoran. Así es, es que pasa que gente como Javier Valdés Cárdenas, que es nuestra pérdida, bueno, más reciente de ayer, que fueron dos, que fueron dos ataques, estos dos ataques, en uno de esos fallece Javier Valdés Cárdenas. Pues hablamos precisamente como en el caso, y quiero compararlo porque creo que vale mucho la pena ubicarlo en esa dimensión, pasa como pasó el 10 de mayo con Miriam Rodríguez, esta madre activista de Tamaulipas, que fundó... Defensora de Derechos Humanos. ...de las familias de desaparecidos en San Fernando, ¿no? Pasa que son personas que de una actividad personal o de una actividad profesional personal, digamos, individual, se empiezan a convertir en voces del colectivo porque empiezan a hacer unas luchas emblemáticas. Javier, a través de su pluma, a través de todas las historias que nos contó, de los libros que escribió, de cómo él vio el narcotráfico desde muchas otras miradas, y cómo nos enseñó qué pasaba con los niños involucrados en el narco, con los huérfanos del narco, con las personas que sufrieron heridas. Las familias desplazadas de los territorios dominados por el narco. Sí, de distintas formas. Y bueno, Miriam Rodríguez, con su propia lucha, ¿no? Cómo de buscar fue uniendo a otras personas y enseñándoles a buscar. Cómo encontró a su hija en una fosa clandestina. Cómo encontró a los responsables de desaparecerla, secuestrarla y asesinarla. O sea, logró que los metieran a la cárcel. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que uno de estos responsables se fuga de la cárcel y a los pocos días, en un día en el que parece de verdad elegido para mandar un mensaje muy fuerte a las familias de desaparecidos, en un 10 de mayo, asesinada en su casa. ¿Sin ninguna protección del Estado? En el caso de los dos, sabemos que Javier había recibido amenazas y que estaba preocupado, y su familia también, porque eran distintas a lo que normalmente, bueno, dentro de esta normalidad nacional, había recibido, ¿no? Ya había tenido varios viajes a la Ciudad de México, se había reunido con el Comité de Protección para Periodistas, con quien él tenía una relación muy cercana, muy estrecha, con el propio medio, con los efectivos de la jornada, y estaban valorando justamente la posibilidad de que Javier saliera del país. Y bueno, pues en esta valoración nos ganó el Estado fallido, Armando, el Estado fallido, que no está protegiendo ni el ejercicio del periodismo, ni el derecho de la sociedad a estar informada, ni las vidas, ni el trabajo de los periodistas. Pero hace ratito platicaba con Alejandro Páez de Sin Embargo, y me decía él que también deberíamos ponernos a reflexionar sobre el hecho de que la sociedad civil no está indignándose por este tipo de hechos, por este tipo de asesinatos. Que también los periodistas debemos tratar de reforzar nuestros vínculos, ¿no? Esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En distintas conversaciones, en distintos escenarios, de cómo nos está faltando ciudadanía. Y bueno, en algún momento hemos planteado también que, y digo, vamos, porque te involucro, te incluyo en ese diálogo, cómo recuperar la imagen, recuperar el oficio periodístico como un oficio que es un baluarte para una democracia. Pero, ¿sabes? Más allá, el asunto es que la sociedad mexicana se está indignando por casi un poco, por casi nada. Salieron cuando fueron, el tema del incremento de gasolina, y bueno, pues así como salió, se apagó, ¿no? Y esa fue cosa de unas semanas, y no pasó más. Y bueno, no está saliendo tampoco, ni por las familias de los desaparecidos, lo vemos, cuando las familias convocan, organizan una marcha, cuando los papás de los normalistas de Ayotzinapa, pues sí, hay sociedad civil que se indigna, que llega a esas marchas, y no pasa más, no pasa más. Y nos ponemos a pensar por qué, y yo en este momento, y en estas circunstancias, no encuentro la respuesta, encuentro la respuesta del miedo. Es mi única explicación en este momento, ¿no? cómo se ha sabido cultivar, y se ha sabido de verdad aplicar, aplicar la política del miedo, y ha sido exitoso. Bueno, pero tenemos que seguir hablando de esto, y sobre todo no callarnos, y homenajear a estas voces que se van tratando de rescatar su mensaje, y haciendo lo que nos toca en nuestro patio. ¿Cómo ves Guanajuato, Vero? Pues, mira, pensando en esa primera protesta de hace cinco años, de ese momento al día de hoy, Arnoldo, por supuesto que las condiciones se ven muy distintas, lo que se ha tratado de decir desde hace cinco años ahora es, no permitamos llegar a Sinaloa, llegar a lo que pasa en Tamaulipas, llegar a lo que pasa en Guerrero, no permitamos tener autoridades que por la omisión y por la impunidad, pues tranquilamente van a poder, de una censura, de una discrecionalidad publicitaria, de cultivar la autocensura, pues pasan a la agresión física, pasan a la amenaza, pasan a pedir las cabezas de los periodistas, pasan a un intento de homicidio, pasan a un atropellamiento, y pueden pasar, hay una línea muy delgada que separa esto de un asesinato de un periodista. No lo quieren ver, no sé por, bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Sí sé por qué. Pero el gremio en general, pero particularmente los medios, los grandes medios, los dueños, los directores, quienes tienen una línea directa de relación y de comunicación y de peso con instancias gubernamentales, como queramos llamarles, políticos, partidos, gobernantes, no lo están viendo y no lo están dimensionando. Y hoy lo vemos, ¿no? Hay un silencio, está su ausencia, no hay ni siquiera un manifiesto con respecto ni a los asesinatos, ni a las agresiones que ha habido periodistas. Es una nota de páginas interiores. Pues sí, y ni siquiera una intervención, por ejemplo, en el tema que también tenemos hoy en la mesa en Guanajuato, que es el diseño de una ley para un mecanismo de protección local. ¿Por qué queremos un mecanismo de protección local? Por favor, pues porque nos están matando en el país, nada más por eso. Si no les parece suficiente, de verdad yo no sé, no sé qué necesitan, ¿no? Si lo que quieren de verdad es tener un tema, un tema de persecución periodística en Guanajuato, pues que le midan, de verdad que le midan, porque la verdad es que en este momento estamos tan indignados, tan enojados, tan tristes, ya no estamos dispuestos a seguir sentados esperando y viendo estas muertes. Y bueno, por eso hoy hacemos estas protestas a las que nos hemos unido a varios portales en Guanajuato. Así es. Estas protestas de un día sin periodismo, porque esta también es una manera a nosotros de mandar un mensaje de ya no más. Y de que se valore que lo que hacemos pues tiene un sentido, tiene una utilidad. Pero por otra parte está el caso de Coco Bernal, que es otro que nos toca de cerca. Vamos a platicar con ella en unos minutos. Pero quisiera tener tu opinión. La Contraloría de León le dio carpetazo al asunto. No sabemos mucho cómo ni en qué condiciones. No es una investigación para dilucidar, investigar por qué se le separa en una entrevista con el presidente municipal de León, donde se supone que hay intervención de sus funcionarios. Creo que esa intervención fue aceptada tácitamente cuando se le pidió la renuncia al director de comunicación, Ignacio Camacho. Pero luego los mecanismos formales, los que nos hemos dado para una institucionalidad democrática y tranquila, las instancias que cuando se crean se nos venden con grandes discursos de que ahí los ciudadanos pueden ir tranquilamente a presentar sus quejas, pues no funcionan, simple y sencillamente. Pues mira, ahí es cuando las autoridades recurren, como pasa con homicidios como el de Javier Omeoslava, recurren a esta técnica fácil de como echarle la culpa al particular o al narco o a fuerzas extra legales o a desconocidos, no sé, ¿no? Aquí la autoridad de Leones, en este caso la contralodía, muy fácilmente quiso lavarse las manos. Ya vimos que, bueno, eso que dice que es una, que cierra una investigación, pues cierra algo que... ¿Que nunca abrió? Descalificamos como una investigación, algo que nunca hizo, porque nos queda claro que se sirvió de dos oficios, ¿no? Uno que es el despido del director de comunicación social y el otro, pues una carta que le mandan los directivos de la empresa radiofónica, que qué vergüenza, qué vergüenza de verdad, que no sean capaces de respaldar primero a su propia gente, a quien ha trabajado para ellos y con ellos, institucionalmente y con la camiseta, durante tantos años, y que así, en una postura de verdad vergozosa, traten de justificar de todas las maneras posibles y asumirlo como un errorcito, ¿no? Como usted disculpe, no es admisible, no lo creemos, no les creemos, y por supuesto, esto que ha hecho la Contraloría, pues no es admisible, no es aceptable y es otra de esas salidas fáciles. Y bueno, sabemos también, Arnoldo, que el hecho de que se haya destituido el funcionario no lo exime de entrar en esa investigación y de las responsabilidades. ¿Le están sacando? ¿Por qué? Porque puede resultar una inhabilitación para él o para algún otro, pues eso es lo mínimo que tendría que pasar. Y de verdad, que los demás, en este tipo de oficinas, pues pongan sus barbas a remojar, por favor. Es que se están visibilizando muchas cosas que antes eran normales y que no deberían serlo, en todos los terrenos, y este es uno de ellos, ¿no? Lo que los jefes de prensa tradicionalmente han hecho de operar sobre los medios de comunicación por el poder que les da los contratos publicitarios, pues es algo que también debe ser puesto sobre la mesa y discutido, ¿no? Hasta qué punto es válido y hasta qué punto el medio que lo acepte pues también debe hacerse responsable, ¿no? Sí, y a lo mejor ya no se ve como normal, entre otras cosas, por algo que también, sobre lo que también escribió Javier, porque si recuerdas el último libro que presentó este libro, en el coperionismo, de Javier Valdés, se refería precisamente a cómo estaba viviendo el periodismo mexicano, el narcotráfico y todos sus entretelones y el trabajo y las condiciones del trabajo, ¿no? Y él decía, bueno, no hay... En este momento, pues estamos peor que muchos años en términos laborales, económicos, de garantías, de trabajo, de seguridad, de prestaciones, en muchos medios, en todo el país, y Guanajuato no es la excepción, no es la excepción, ¿no? Esta amenaza siempre pendiente, que pende sobre las cabezas de muchos de nuestros compañeros, de que, pues, si no eres cómodo, pues te vas, ¿no? Y ahora, no hay utilidades, porque, pues, ching, tuvimos que gastar en... ¿Quién sabe qué otra cosa fantástica jamás se ve? Porque, digo, yo conozco varios medios locales que lo hacen, todos los años siempre hay esa justificación, y tú ves, tú ves, este, los contratos publicitarios y dices, pues, no, o sea, aquí no cuadran las cuentas, esa es una de las... Bueno, que lo que está a debate y lo que se debe poner a debate es qué compra el gobierno, porque si lo que va a comprar son líneas editoriales, pues, bueno, pues, ponerlo sobre la mesa y discutir qué tan válido es eso. Si lo que va a comprar son espacios publicitarios, pues, entonces, que elija sus medios es de mayor penetración, ¿no? El gobierno siempre quiere comprar líneas editoriales, ¿no? El asunto es que en qué momento vamos a poder, este, abrir esto a una normatividad que regule y que esclarezca y que fije reglas que acaben precisamente con esa perversidad. parte de muchas batallas que se libran en este momento en el país, todas por hacer una sociedad más abierta, más democrática y más participativa, que esta misma gente de la que tú dices tiene miedo, pues, pueda manifestar su enojo, su inconformidad por canales y vías adecuados, ¿no? A esa ciudadanía se le cierran los espacios de opinión, se le cierran, se le callan las plumas, se le cierran las opciones para estar informada. ¿Eso es lo que quiere esa ciudadanía? Yo creo que no y, bueno, esperaríamos y llamaríamos, ¿no?, a esa solidaridad, a esa solidaridad que siempre se le exige al periodista. Al periodista se le exige todo, se le exige mucho, se le exige honestidad, ética, transparencia, que no se corrompa, caray, pues, revisen, por favor, cuál es la realidad del periodismo en este país y contribuyan, contribuyan desde su exigencia a ese periodismo que quieren, a ese periodismo que exigen y también a que se pueda exercer ese periodismo ya que las vidas de los periodistas pues ya no sean cortadas. Pero muchísimas gracias por tu participación, por tu opinión y, bueno, ojalá no nos veamos ya en estas circunstancias en el futuro, sino con otros problemas va a haber siempre pero que no sean de este tipo. Ojalá que no, Arnoldo, pero yo creo que sí, tristemente. Bueno, un abrazo y un abrazo para todos por allá. Gracias.